Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido a QM Noticias. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino que situaciones particulares, difíciles también, pero con mucha emoción sobre el final en la jornada de ayer. Sí, sí, la verdad que fueron unos días bravos, pero bueno, fuimos con nuestra brigada canina de bomberos voluntarios de Paraná, con cuatro perros, y creo que hemos cumplido con el trabajo, con lo que se les enseñó a los perros por acá, los instructores, así que estamos satisfechos, no se encontraron personas vivas, pero bueno, por lo menos se pudo marcar, porque nosotros lo que hacíamos, la brigada canina de Paraná marcaba para el grupo Jerry, si no me equivoco, de la federal y otros grupos que había, o sea que era mucha la gente que estaba trabajando, nosotros solamente marcábamos junto con otras brigadas caninas, y se logró retirar a todas las personas que estaban en el edificio, por lo menos que figuraban como desaparecidas. Muy bien, Jorge, nosotros estuvimos siguiendo muy de cerca la desaparición del joven de Pergamino, de Santiago de la Guía, que finalmente fue encontrado, fue uno de los últimos que fue encontrado, junto con su amiga, se dice que en el hueco del ascensor, pero ¿hay más información de ustedes que estuvieron allí que se pueda dar sobre este joven? ¿Cómo fue encontrado? ¿En qué condiciones? No, nosotros no teníamos mucha información, ya que lo que hacíamos era cuando nos pedía el grupo especial de la federal pasar los perros, nosotros los pasábamos, pero después nos retirábamos, inclusive ni siquiera nosotros sacábamos el escombro, o sea, eran otros grupos, nosotros pasábamos los perros nomás. Jorge, esta modalidad de utilizar a los perros para este tipo de rescates fue muy elogiada, y sobre todo, bueno, te habrás dado cuenta cuando culminó todo esto, cuando nosotros podíamos ver las imágenes de los abrazos, de los aplausos, incluso el minuto de silencio que se hizo después, muchos elogios para el trabajo que tuvieron ustedes. Nos empezamos a dar cuenta, inclusive los muchachos de la Brigada Canina todavía no se dieron cuenta, porque yo mandé a todos que se vayan a sus casas, inclusive si quieren apagar los celulares que lo apaguen, que descansen con perro y todo. Y no han llamado, pero de todos lados, no han llamado de España, México, Chile, y ellos algunos no saben todavía, no saben, inclusive Tomá, que el dueño de la perra Lola no está ni enterado, sigue durmiendo, Tomá. Bien, ¿y cómo fue el trabajo de estos perros? Ellos están entrenados, por supuesto, de manera especial para poder estar en este tipo de tragedias o catástrofes. Pero, ¿cómo trabajan ellos? Nosotros que no conocemos mucho del tema, no sabemos cómo hacen. La perra Lola, por ejemplo, está entrenada exclusivamente para encontrar personas muertas. O sea, ella busca personas muertas, y cuando encuentra un olor de la persona muerta, quiere jugar. Así fue entrenada. A nosotros somos un humilde cuartel en Paraná, de bomberos voluntarios, que siempre quisimos estar entre los grandes. Y la manera de estar entre los grandes no es ser tan grande como ellos, sino aprender de los grandes, aprender de los que ya saben, de los que han tenido experiencia. Para nosotros, sin subestimar a nadie, la mejor brigada canina que hemos conocido, son las de los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba, la Federación de Bomberos de la provincia de Córdoba, nosotros Villa, El Río Tercero, el señor Aldo, sí que es un entrenador que trabaja para ello, nos abrieron las puertas a todos los cuerpos bomberos voluntarios de Córdoba. Siempre vamos a estar muy relacionados. Nos enseñaron mucho y estamos totalmente agradecidos a todos los cordobeses. Y es en honor a ello que nosotros cumplimos con lo que ellos amablemente nos enseñaron. Tiene egoísmo. Jorge, lo son, sin duda. Recién decías que ustedes buscaban aprender de los grandes. Ya desde el momento que ustedes tienen la vocación de ser bomberos voluntarios y de participar y de querer involucrarse en este tipo de cuestiones, ya son considerados héroes por toda la sociedad. Así que sabemos que estás emocionado. Te vamos a mandar un abrazo grande y agradecerte por esta comunicación telefónica. Y nuevamente, felicitarte por el trabajo a vos y a todos los bomberos. Saludos desde acá, desde QM Noticias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a la gente de Rosario, que no nos imaginábamos que la gente de Rosario nos podía dar tanta, pero tanta fuerza para seguir, sin cansarnos, para seguir, porque si todos los rescatistas, si hubiéramos tenido que seguir, seguíamos buscando. Sí. Porque no estábamos cansados, no nos dábamos cuenta, porque era tan grande el apoyo de la gente de Rosario que no teníamos sueños, no teníamos cansancio, no teníamos frío, nada. Había que seguir y cumplir y cumplir hasta el último momento con la esperanza de encontrar alguna persona viva. Pero de todas maneras, se le entregó las 21 personas a sus familiares para que tengan una, por lo menos, cristiana sepultura y que empiece ya el duelo de esos familiares y no desde el primer momento estar como en un velatorio. Muy bien. Jorge, la verdad, déjame felicitarte a vos, a todo tu equipo y a los rescatistas que han trabajado allí, porque realmente es admirable la tarea que han hecho y además tener esta solidaridad con la gente que estaba pasando por tan mal momento, realmente es digno de agradecer y de darles nuestras más sinceras felicitaciones desde aquí. Bueno, ojalá ahora, principalmente el gobierno, los municipios, los funcionarios municipales, provinciales, se acuerden de su cuerpo de bomberos y le den una mano, porque todos estamos iguales, el Estado es el que nos da bolilla. Muy bien, Jorge. La gente sí. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias.